La Corporación Tecnova es una entidad sin ánimo de lucro. De Tecnova son dueños de 12 universidades y esas universidades se juntaron con un fin y es ver cómo pueden transferir sus conocimientos, resultados de investigación, cómo pueden transferirlo al sector productivo. Tecnova nace como un brazo que pretende poner en contacto y potenciar los resultados de investigación que reposan en las universidades, es un grupo de investigación y ponerlos al servicio de las empresas. Y trabajamos de la otra vía, entendiendo en las empresas sus retos y problemáticas y ver cómo desde los grupos de investigación se pueden dar soluciones a los mismos. Lo que busca Tecnova es que muchas de las investigaciones verdaderamente lleguen al mercado e impacten a una empresa, impacten a la sociedad, eleven los índices de empleabilidad, disminuyen los índices de pobreza, mejoren movilidad, eleven la calidad humana. Creo que lo que nosotros en gran medida aportamos es, como su nombre lo dice, una fuente externa de conocimiento. Como una empresa con un grupo de investigación logró entender cómo podía reemplazar las tapas de sus cilindros, que eran metálicas anteriormente, por tapas plásticas. Después de un trabajo con CienSudo con un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia se logró entender que esa misma tapa se podía reemplazar por una tapa plástica. Para mí eso es uno de los ejemplos más motivadores que demuestran. Uno, pertinencia. Primero, pasamos de 3 kilos a 0.9. Dos, disminución de costos. Mucho más barato utilizar materiales plásticos que materiales metálicos. Tres, y muy importante, las tapas plásticas no se las roban, las tapas metálicas sí. Y cuarto, que todo ese conocimiento acumulado, al no haber algo similar en el mundo, se pudo patentar. Trabajar uno solo con las fuentes de conocimiento que tiene la compañía es bueno, pero esas fuentes de conocimiento no tienen la respuesta a todo, no tienen la experiencia hacia todo. Los grupos de investigación, al acumular años de experiencia en una actividad específica, lo que han logrado es tener y conocer la tendencia de ese sector, entender cómo funciona, entender las potencialidades que hay. Y al uno vincular esa fuente externa de conocimiento, pues, acorta tiempos de desarrollo, acorta costos también de contratación y gana pertinencia frente a lo que está haciendo. Lo que lideramos desde la innovación abierta, que lidera Tecnova, que es Grime Tecnova en su quehacer, es eso. Es que las empresas entiendan la oportunidad que hay de trabajar con esos grupos de investigación, que tienen capacidades, que tienen infraestructura, y que han desarrollado conocimiento en los últimos años pertinentes para áreas específicas.